bueno señores bienvenido a un nuevo vídeo gente informera que en playstation store tanto en play 4 y play 5 tenéis un juego gratis que ya informé anteriormente que es rumble ponéis rumble vale rumble verse es este de acuerdo todavía no se puede descargar el juego completo va a ser gratuito de acuerdo en un futuro pero podéis descargarlo la la beta vale el network test que es como una beta de acuerdo que te da acceso al juego durante cierto tiempo limitado habrá varias betas más y podréis jugarlo ya que habrá testeo de conmovado servidor antes del lanzamiento esto ya lo expliqué en un vídeo antes de que salga el juego en el caso de play 5 tenéis que dar los tres puntitos en el caso de play 4 con que pongáis rumble verse network test os sale vale y aquí ya sí que podéis descargarlo en el caso de play 5 ocupa 6 gigabytes de acuerdo aquí podéis ver un par de vídeos y deciros el primer test de lo que va haciendo esta beta sería el sábado ahí lo estáis viendo el sábado 11 de junio a las 7 de la tarde vale y terminaría el domingo a las 7 de la tarde sería un testeo de 24 horas de desistiría y acceso durante un día entero a el juego podréis jugar con vuestro amigo etcétera vale tiene está por hasta con 40 personas online vale no pone nada de que requiera plus así que tranquilo en ese aspecto y yo digo informaros que lo podéis descargar es más yo lo voy a descargar ya para que lo veáis de acuerdo y habrá próximas betas de acuerdo simplemente se irá actualizando hasta que salga el juego completo vale así que nada gente informaros de eso descargarlo añadirlo vuestra biblioteca y probarlo como siempre un suelito y adiós vibri